El Congreso de la República es escenario de una fuerte polémica política tras conocerse la erradicación de un proyecto de acto legislativo que pretende unificar el periodo del presidente Iván Duque con los alcaldes, gobernadores y jefes de entes de control, es decir, que el jefe de estado tenga dos años más de gobierno. Hay un rechazo generalizado de diferentes sectores políticos. El representante del Centro Democrático, Gabriel Santos, cuestionó a los firmantes del proyecto de ley y los tiltó de antidemócratas. Congresistas de los partidos independientes y de oposición expresaron su preocupación afirmando que el proyecto de acto legislativo, que fue erradicado por la Secretaría de la Cámara de Representantes, es un golpe de estado a las instituciones. El representante liberal, Juan Carlos Lozada, confirmó que este proyecto podría romper con el equilibrio institucional. Por otro lado, el Gobierno Nacional no se ha pronunciado sobre el tema.